¡Mil familias están transformando a la Argentina en lo que no es! Este no es nuestro país, querido amigo. Esto no es nuestro país. Estos son mil familias, una de las cuales Blanco Villegas, que es la madre de este. Estamos con ese sector social que son mil familias, que vos lo vas a entender muy rápido. Ellos necesitan que los alimentos estén muy, muy altos, porque cuanto más altos estén los alimentos, más pueden cobrar de alquiler. Solo les sirve a los dueños de esta casa, que son mil familias, una familia tipo como corresponde, padre, madre y los dos hijos, que son los cinco mil, más un abuelo que siempre está vivo porque como comen bien y no laburan, viven hasta los cien años. ¿Es un gobierno de ricos para ricos? Es un gobierno para pocos, es un gobierno de gente que gobierna para los mil o las mil familias de la Argentina de mayor poder adquisitivo. Fíjense ustedes, fíjense ustedes lo que pasó. Y esto es muy importante. Fíjense lo que pasó. Teníamos uno de los nuestros que había viajado con este en el primer trimestre del 2016, viajó en él, a Davos. Estaba un poco confundido. Pero el otro día, el otro día, el otro día, como no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo, dijo, después de haber ido a Davos, no, pero este gobierna para las mil familias.